El bajo desarrollo democrático de los estados latinoamericanos, incluido México, es uno de los factores para el limitado cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana, sobre todo en la investigación y sanción de culpables de violaciones de derechos. En esto coincidieron expertas e investigadores de la UNAM. Es muy fácil decir que se investigue, que se procese y que se sancione. Y es extraordinariamente difícil lograr que de veras se investigue, que de veras se juzgue y se sancione adecuadamente. En foro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM subrayaron el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana en el combate contra la impunidad, que no se materializa en los estados. Estos elementos han estado presentes en la investigación de la masacre de San Fernando, en la desaparición de 43 estudiantes de la escuela de Auxinapa, en la masacre de Aguas Blancas, entre otros muchos casos de graves violaciones a derechos humanos en México, donde los procedimientos judiciales abiertos parecieran estar dirigidos al no conocimiento de la verdad. La Corte Interamericana ha declarado responsable del Estado mexicano por la violación de derechos fundamentales 11 veces. En 10 de los casos no ha cumplido con las sentencias. Poder Informativo, Mario López Peña.